Aquí en la provincia de Guaral, los profesores están cumpliendo el desarrollo de sus clases, se están recuperando las horas efectivas, y no solamente la provincia, sino que a nivel regional, a nivel de la región Lima, los profesores asumimos un compromiso con los padres de familia y con los estudiantes, y en tal sentido, hoy, si bien es cierto, por un lado, quisiéramos estar presentes y protestando frente a la interpelación que hace la ministra, que no ha tenido la capacidad de resolver, pero por encima de eso, hemos puesto nosotros los intereses de los estudiantes, y trabajando orgánicamente en la región Lima Provincias, hoy, no hemos acatado el paro. Solamente Lima Metropolitana, me comentaba. Sí, efectivamente Lima Metropolitana, ellos tienen menos días de clases y horas efectivas perdidas, y Lima Provincias, por esa razón, no ha acatado. Hemos puesto por encima de todo el interés del alumno, al igual que muchas regiones del país. Pero sabemos que un grupo de docentes han viajado al gobierno regional para poder garantizar el pago de sus saberes. Sí, efectivamente, lo que ocurre, y el Ministerio de Educación ha enviado justamente este oficio a las UGELs de la región Lima Provincias, conminando a nuestras autoridades educativas a proceder con los descuentos a los maestros que hemos estado en huelga, y a los maestros que, a pesar de haber asistido a clases, no han tenido alumnados. Igual con ellos también va a proceder este descuento. Ante ello, nosotros, justamente, hemos dicho a las autoridades que hay un acta que hemos firmado con el gobierno regional. Toda vez que Lima Provincias no estuvo a favor de suspender la huelga indefinida. Y, en respeto a ese acta firmado, el gobierno regional se comprometía, justamente, a no proceder con los descuentos previo compromiso y elaboración de un plan de recuperación de clases. El plan de recuperación de clases ya lo han efectuado los docentes de todos los colegios, y, en consecuencia, solamente estamos esperando la respuesta del gobierno regional. Hace 20 minutos me he comunicado con nuestro dirigente regional, el profesor Roger Apolinar, y nos dice que hay todas las condiciones para que, justamente, este mes no tengamos ningún inconveniente en el aspecto económico. Pero, a pesar de ello, queremos instar a los profesores que sí, firmen ese compromiso y esa acta por orden directa de nuestro dirigente regional, ya que el compromiso como maestro de nosotros, al margen de la parte económica, es recuperar las horas efectivas de clase. En esa reunión del día 2 de septiembre, los nueve directores de UGEL se reafirmaron y explicaron que no se ha abierto proceso administrativo a ningún docente que haya participado en huelga. Si eso ocurriera, está el Comité de Lucha Regional, que justamente hará respetar el derecho de los maestros. En este tema, los maestros vamos a recuperar las horas efectivas de clase. Lo que sí quiero dejar constancia es el doble lenguaje de la Ministra de Educación. Por un lado, da la autonomía, la independencia, para que el gobierno regional, a través de la mesa técnica, solucione el problema de la huelga. Y cuando el gobierno regional soluciona el tema de la huelga a través de este acta de compromiso, la Ministra de Educación los conmina, justamente, a que no se respete el acuerdo. Entonces, es un doble papel que, nuevamente, juega la Ministra de Educación, instala a los maestros que no caigamos en este juego sucio de parte del Ministerio de Educación y cumplamos nuestra responsabilidad como docentes en cuanto a la recuperación de clases.